antes que yo inicie este partido 8 de noviembre del año 2020 antes que yo inicie este partido tío lo vamos a decir me pueden nombrar el nuevo director técnico el mejor director técnico de la temporada y de todas las temporadas que van a ver tío no me pueden nombrar el mejor director técnico que hay en el fifa tío me voy a nombrar como el mejor director técnico porque la verdad aparecen bastante director técnico si comenzamos a mencionar nombre del director técnico tío hay muchos hay bastantes como están bastante director técnico que si yo comienza a mencionar los nombres utero van a reconocer tío y la verdad está pepe guardiola tío el más este sitio diego simeoni del atlético de madrid este john keeper no lo conozco marcelo cabello me dirán tíos y dan es entrenador de real madrid tío tomás turqui dios no carlos a ancelotti carlos ancelotti carlos ancelotti director técnico actualmente de real madrid tío que ganó creo cuatro veces el título de la champions league está mario pochettino tío el director de paris saint-germain jose moriño creo que vamos a ver director técnico de qué equipo está vamos a ver nació en el año 26 tiene 59 años nació en 1963 vamos a ver deportiva roma tío entrenador de romas roma ostia tío que está otro antonio coste ok hansi flink marcelo bilsar tío que roberto mancini son sólo mejores director técnico tío me apoyan nombrar como mejor director técnico en fifa 20 y 21 discúlpame la verdad me voy a mencionar como el mejor director técnico si yo gano la liga la champions league la carabaco esa tres copas y también ganar con la selección dinamarca y la verdad me voy a nombrar el mejor director técnico del mundo tío la verdad si yo gano esos cuatro títulos un ejemplo la azul de la copa mundial no anda entrenando a la selección bélgica dinamarca discúlpame digo bélgica dinamarca la carabaco la champions league en la champions league de la liga también la me voy a mencionar el mejor director técnico como están viendo a todos esos mejores entrenadores que están viendo acá mejores estrellas también que han desarrollado equipos avanzado con muchos equipos como lo estoy haciendo he puesto al más este united en ruina si yo lo entiendo porque yo fiche mucho jugadores que cuestan bastante como está aquí ya en mbappé tío yo fiche aquí en mbappé más de creo más de ciento y algo y pico de millones de euros y la verdad entiendo que yo puse el manchester united en ruina tío el manchester united no tiene no tiene dinero para estar fichando más no tiene dinero un ejemplo si vamos a meternos a la 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 y el manchester united tiene más interés para fichar más jugadores y la de la yo lo entiendo que puse el manchester united en ruina la verdad el más este united ha gastado en total 781 puntos 2 millones de euros para fichar jugadores la de la puse el real me puse al marxista united en ruina yo lo entiendo la verdad pero el real madrid está mejorándose desde que yo entré al marxista united la verdad las cosas se me están yendo un mejor y la verdad yo sé que necesito ganar y la verdad para que la cosa se ponga mejor en el mar y no tiene no tiene dinero para estar fichando más ya no tiene más ya no tiene económica ya la banca quiebra tío en marxista united está en banca quiebra pero la verdad no estamos para esto este día tenemos un partido del domingo 8 de noviembre del año 2020 hoy el último día para enviar la lista de final de los jugadores para la selección nacional de dinamarca el próximo partido del clásico fifa world q finaliza la lista de presenta ya la plantilla porque hoy es el último día para enviar la lista de final de los jugadores que la selección nacional de dinamarca digo bélgica siempre digo bélgica me venta dinamarca para la próxima para el próximo partido del clásico calificaciones de fifa world world y copa mundial dio la copa mundial en finalizar la lista vamos a ver la selección tenemos que ahorita mismo vamos a ver tenemos que elegir jugadores que podían ir al a la selección dios que tío está cruzado y dice la presión el de se 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 tío claro que sí cómo voy a dejar a christian ericen atrás ya perderse vamos a ver cómo podía dejar este jugador tenía que ir los nuevos jugadores que no hay jugadores que tienen que la verdad la selección presión selección selección preselección que significa preselección preselección la verdad son 25 a saber 25 preselección no lo entiendo hostia tío preselección vamos a ver tío preselección ordenar tío preselección no la verdad no lo entiendo hostia niño selección es los jugadores que van la selección no y preselección y no ok ok ahorita mismo yo lo entiendo selección es la preselección ok ok ahorita mismo yo lo entiendo que sean galesense viene conmigo hostia tío bry martin este jugador este jugador si es feo hostia tío lo que vamos a ordenante presenta la plantilla, ok presentamos la plantilla, hostia tío, está muy bien, está excelente ok, vamos a meternos otra vez, Christian Eriksen se va, ok, vamos a ver, muy bien, está excelente esos son los jugadores que podrían ir a la selección, muy bien, Christian Eriksen, muy bien exacto, 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 ok, el próximo partido vamos a meternos para empezar el partido de hoy tío, primero tienen que suscribirse, ahhh, ok, tenemos el partido del 13, visita, ok, ok, vamos a jugar contra Alemania tío, vamos a jugar contra Alemania, vamos a avanzar, así está, ok, vamos a avanzar tío, avanzamos, vamos a simular este partido, tenemos que meternos a la temporada, al calendario, para poder simular lo mejor, vamos a avanzar, simular lo mejor, simular, llegar a la simulación tío, déjense su like, suscríbanse al canal, déjense sus comentarios, si quieren ver más videos sobre mi canal, es solamente seguir los requisitos y activar las notificaciones, uff, el Celsia subió de un punto, bajamos de segundo, ya no somos de líder, el Celsia está de líder, tío, tenemos que llegar a ganar este partido, si queremos seguir siendo el líder del partido, si no, el Celsia va a seguir siendo el líder, y la verdad, tenemos que ganar este partido, estamos, la verdad, en serio, si le ha gustado, déjense su like, y nos vemos allá, domingo 8 de noviembre del año 2020, nos vemos al partido de hoy, como yo le he dicho, para que ustedes puedan ver más videos en mi canal, tienen que suscribirse y activar las notificaciones, para que no falle ningún video que yo suba al canal, así mismo, vamos para allá, tenemos que ganar este partido, porque el Celsia está solamente un punto, y la verdad, estamos de segundo, no es verdad, queremos ganar la liga, tenemos que llegar a ganar la liga, la vaina está poniendo muy difícil para el Manchester United, yo lo entiendo, número uno, la financiera del Manchester United está en ruina, está en ruina, el Manchester United no tiene dinero ya, la verdad, la cuenta del Manchester United está en quiebra, habrá que tener mucho cuidado con los visitantes Mario, porque este fútbol de ataque que proponen, debe ser seguramente un motivo para poner a temblar a la defensa local, tiene que tener cuidado, porque realmente la ofensiva que tiene este equipo, es muy peligrosa. Estos son los 11 del Brayton, hoy tenemos un 5-3-2 Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United, veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante, 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto, si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos las bolas, ya tío. Y recaban. Se le fue la posición al Manchester United. Este está guapísimo. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio. Y una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular. Oye, déjame abajo de los comentarios, tío, dígame, si este estadio no se ve guapísimo, guapito, hostia tío. Se ve genial, hostia, me gusta. Maravilloso, me encanta este estadio. La verdad sí es muy bonito, de cristal todo. Nos preguntábamos si se llegaría a acostumbrar a este nuevo puesto. Estos cambios son delicados. La verdad es que los técnicos realmente conocen mucho mejor cuestiones de estrategia, pero ojo que no hay muchos jugadores que pueden acomodarse a un cambio de puesto. Lo decís bien, porque realmente abandonar esa posición que siempre ha estado es complicado, pero este se ha adaptado a esta nueva posición con el cuerpo. Sube el patrón, sube la defensa. Te digo que si antes jugaba bien, ahora parece que lo está haciendo. No, 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 no hay falta. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Tiene Mariano el capitán. Vamos a ver lo que hace Mariano. La fusila ahí. Uy, la ha cogido la bola. Mariano recupera la bola. Mariano va, fusila al arquero. Va, 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 penetrala. Uy, no la penetró. Llega muy bien a reventarla. La tiene la bola, hostia tío. Vamos a ver la camiseta 31 del Manchester United. Vamos a ver el nuevo jugador, el nuevo talentoso, la defensa que es un intercambio para Junior Firpo. Junior Firpo, he puesto a Junior Firpo en el banco. Se abre camino sin problemas. Porque yo veo que Junior Firpo no está dando un buen rendimiento al partido. Gran trabajo defensivo. No quiere subir demasiado. Ha notado si 10 goles en el partido, pero Junior Firpo ya no quiere subir. Ya está cansado. Qué linda bucha. Se queda irritado. Con joven se quedó irritado. Le metió caña el disparo. La metió caña, tío. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Dejárselo abajo en su comentario cómo usted ve en este talento de su jugador. Cómo se mueve la bola. Ahí se va, se va. Uf. Es prometedor. Es casi gol, diría. ¿Esto puede ser? María, este. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Pus. 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 ahí está corto el cinto pero tiene que salir controla la pelota se va metiendo en campo contrario esta puede ser buena como ahí está el segundo vamos a ver si parece que van a tirar la ventaja son imparables uff que gol subió la defensa esta defensa él ha anotado 5 gols llegando a su primer debut y llegó a anotar 5 gols hay nuevos talentosos que tienen 15 años que vienen al Manchester United pero como son demasiado joven no pueden entrar no me dejan criticarlos son jugadores del Manchester pero de la academia este jugador creo que tiene 16 años y 16, 17 años peor que el de Messi y Messi delantero no y es defensa y ahí le pega la pelota uff top el arquero y sigue el juego gracias papadio Messi es defensa Messi es delantero y este jugador es defensa lo que estamos pagando algo muy diferente que se puede hacer con esto jugador ahí la tiene y es clara jugador y fusila cosas que no se practican en un gol y fusila en propia puerta de una vez vamos ganando esto puede pasar un remate de cualquier jugador que pega en alguien otro gol por ahí y se desvía la pelota tampoco le vamos a echar la culpa del gol a este ¿no? que le vamos a hacer sucede y esta vez sucedió por eso que yo puse al Junior Philips en banco porque la verdad yo veo que él juega mejor que el Junior Philips y la verdad es decidir de darle Junior Philips sucede yo dije al Junior Philips que no vas a jugar ahí va Cavani pues a Cavani dimaría a jugar porque Cavani no aparecía para tanto el árbitro dejó seguir 5-7 partido ahí se abre paso a ver que hace que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos tenemos que llegar a ganar este partido han regalado la posición la tiene la pestaña la pestaña la pestaña la pestaña que desde ahí le puede pegar han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo pelota que se pierde balón a nadie no relaja no relaja defensa defensa del depotador la tiene la defensa aquí ahí va avanzando con la pelota veamos que a saber si la aprovecha tenía la ocasión grande para hacer algo interesante termina el saque de arco creo que va a llover porque hay demasiado tiniebra tío va a tirar la pelota para afuera va a tirar la pelota para afuera andone toma el zapatazo se ha cruzado y el disparo no pasa tiene capitán Mariano la tiró y la va a subir Mariano Mariano es mejor que le haga el golpe no, 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 no no, no no, no ahí se viene mano a mano que el orquero ojo ush rápido a modificar la idea presionar para recuperar la tiene Fred y siguen dejando despacho Fred 17 Fred 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 ay oh no casi Fred la mente yo creo que algo tenía que hacer y le pegó así así le pegó también eh Luis Dunk avanza con la mochitada avanza con la mochitada tiene Mariano superó la marca aquí de frente del arco uff brillante lo que ha hecho este jugador un flakino otra vez muy bien Mariano no te rindes hay que rendirse la vida ahí está el segundo para Mariano que Mariano que Mariano que Mariano y acá vemos de nuevo como logra vencer al 19 gol se escapó a la maria con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión el mejor apoyador de la liga y del equipo fortaleza física ese desgaste que hizo un metro que corrió la tiene fácil sube fácil y ahora es el que más disfruta buf uff que pase a un sofá la tiene que dar la tiene que ir la tiene que dar a media distancia y qué te puedo decir la tiene caballo y la tiene caballo la tiene caballo Cabán y la pasa Di María, Di María, la pasa Fred Tuve Fred, gracias Yo tuyo Soli March, Pascal Gross Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Gran trabajo defensivo Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner El córner que llega al área, jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Llega el cabezazo y termina todo en un lateral Andone Este es bueno, parece buena Se cruza para taparlo Y se acaba la primera mitad Termina la primera parte Y si no lo hacía el referí seguía el festival de goles 5-0 Que día es que va a seguir, falta 45 más Comienzan los segundos 45 minutos y nos ponemos las pilas del Manchester United arriba De una vez, vamos a ver lo que hace Mariano y si llega la contra de Trox ¡Bup! ¡Ay! Sí, lo del guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que es decente Pero había que agarrar esa pelota Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Viene Cavane Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Era buena la intención pero les cortan el balón Atento que parece buena Genera una buena oportunidad Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Vamos dando su merecido a todos Yo no sé qué día que va a llegar el Arsenal Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena El Arsenal, yo le quiero dar un merecido el Arsenal Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador Tiro libre al área Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas Nunca descansa el mercado de fichaje, nunca hay una pausa Siempre van y vienen Ahora el Everton aparentemente puso un sobre ya En su mesa de negociación por los jugadores que pretenden Y a veces la comida a fuego lento da buenos resultados Por eso yo creo que esto va muy despacio Hay mucho dinero en juego Y no se tiene que equivocar Muy cerca Esa pelota que lleva de fibra buena Fíjate Fernando, este jugador Se parece muchísimo a Bo Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo Tiene Cavani Ansu Fati Perdió la pelota de United En 54 minutos Y ahí yo creo que este cuarto se acabe Y así me está borrido Ahí van los dos buscando la pelota Tiene Cavani Sube Cavani Ush Qué bien que se saca de encima la barrida Y aquí volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Y aquí volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Entra Juno Filippo Le da o cambio a Juno Filippo Entra Juno Filippo Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande No olviden apuntar la cita con el equipo local De nuevo como protagonista Y le podrán seguir acá como siempre por EA Sports Le acaban de sacar la pelota Lo único que yo no entiendo Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender el arquero Con lo mal parada que esté tu defensa Cualquier contra el gol Es casi un gol Ha levantado la bandera el asistente Espérate, dame ver El portero Vamos a darle el cambio al portero Ay, 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 el portero Yo quiero hacer algo, tío Hostia tío, vamos a ver Imagínate Poniendo a Messi como portero Vamos a ver No, yo quiero ver como lo que va a hacer Messi acá Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Ley de la ventaja Siga así El zapatazo arriba Que vamos a ver Entra Messi Que locura con algo Una locura Una muy grande Entrando Messi como portero Vamos a ver lo que hace Messi ¿Verdad no? Messi puede hacer algo De ese Messi Y sube a una vez con la bola Poltero, yo mío Quírate Pállito, quiero acotar El próximo compromiso De Manchester United Se ve frente de Southampton En el siguiente partido De la Premier League Mira Uno a priori Sabe lo que puede llegar a pasar O no puede llegar a pasar Ahora acertar un resultado Ya es más complicado Pero así y todo Yo creo que lo tiene fácil Una locura muy grande Y ahí está Ese Messi Golpero loco Ese Messi que está Contra la pelota Señores Si todos los partidos Fuera lo mismo Este ya sería El máximo goleado Porque apenas Acabó el nivel de Y ha hecho su golito También va A mí sí Llega muy fuerte Ahí está Si buscaba una definición De un gol sorprendente Que venga del arquero Mario No sé si se puede superar Vamos Toda la tarde Que esto ya termina Júgatela Se la jugó Hasta el arquero fue Y fue el que definió Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Enamorando con su fútbol No falla un pase Esta puede ser buena Transporta bien el balón Y consigue dejar la marca atrás Demasiada galleta Papá Se olvidó de la precisión Oh la verdad que Le dio mucha fuerza A esa pelota Le pegó con alma y vida Insólito lo que ha hecho El portero Regalando la pelota Una pelota regalada Llegó la pelota Y con ella la presión Para el arquero ¿Qué le pasó al arquero? ¿Se volvió loco? ¿Qué está haciendo? Arquero Ustedes se olvidaron Que no 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 Oye Oye Nada bien quedaron Uff ¿A ver en que termina esto? Uff Segundo Peor 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 que un área Mira la línea de Messi Hostia Dio Cremas Masito Periquito Mira el balón Que te acaba de ser Arquero Fíjate que los arqueros están para atacar, pero de vez en cuando el técnico les dice Va, vete, el ataque, que ya se termina el partido. Y son los que te dan el triunfo. Marito, no grites mucho. No, no puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo, hay motivo, porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría, prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Mira que parece que lo que lo acepta Leleu es tuya. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Bien ladero, por favor. Ahí está, si buscaba una definición, un gol sorprendente que venga del arquero Mario. No sé si se puede superar. Vamos, todo el ataque que esto ya termina. Júgatela. Se la jugó, hasta el arquero fue. Y fue el que definió. Qué manera de perder el balón. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. No puedo decir nada, tiene una locura y la verdad. Se fue al ataque el arquero y el técnico que está haciendo. Se está tirando de los pelos, impresionante. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahora le cambia. Vamos a ver. Estás ranto. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Y es Ángel Di María el jugador que se va del terreno de juego. ¿Podríamos hablar de su partido? ¿Qué te ha parecido? Que el resultado sería mejor. Eso por descontado. Si el palo no le hubiera hecho que no. Pero había marcado uno y eso ayuda a que el equipo vaya ganando. Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Puede hacerlo! Si esto termina mal, si esto termina mal, al arquero se lo van a comer vivo. Se olvidó que era algo en el Messi. Controla la pelota Messi. La locura. Se es Messi. Se es Messi. Que eres mamacito, periquito. Mira el gol que te acaba de hacer el arquero. Es el bueno para llegar a ser goles. Pero de vez en cuando el técnico le dice. Va, vete, alertá que ya se termina el partido. Y son los que te dan el trunfo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Me parece que están viendo un triunfo y una gran entusión futbolística del equipo. Sí, realmente ha sido un paseo futbolístico el del equipo. Roger. ¡Epa! Paso hacia adelante le dijeron. ¡Mire con ganas! ¡Uf! ¡Entró la pelota! ¡Tá malo, Pedro! Podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores. Haber anotado para el resultado poco sirve. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Quítate! Bueno, Mario, ahí está. Un gol. ¡Mamite! ¡Estúpido! 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 Se fue la pelota a moverla desde el fondo. En cinco minutos sacan el cartelito. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Leandro Trozar. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Se fue del área. El arquero está loco. Ojo, que ahí la lleva Messi el ataque. ¡La tapa para que da ahí! Imagínate que hubiera un mal que rojo. Roger. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Adiós, le dijo el defensor. Y acaban de perder la pelota. Esto todavía no se acaba. El árbitro le acaba de sumar. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Cinco minutos. Mira que parece que el arquero salió a dar un paseíto por afuera de su área. ¡Este es Leo Messi! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. ¡Ay, Orsay! Pero a Pina se pudo haber aguantado un poco, ¿no? No sé si es lento para hacer el partido. Una locura, pero bueno. Si yo voy, ya no tengo. Cuatro horas. ¿A dónde va con la pelota? Pero se olvidó que es por tiro, el muchacho. Se ha acabado. Y aquí de 10 a 1 el partido. Por el Manchester United se viene. Uf, pero bueno. Cuatro horas. Y la diferencia es goles. Así lo demuestra. Por el costado del Manchester United se viene. Just a couple of questions for you. Bueno, Messi es una super estrella. Hoy puse a Messi a jugar el arquero y la verdad demostró que puede sí jugar el arquero. Pero bueno, vamos a ir al fondo. Vamos a ir al fondo. Superando las metas. Yo sé que el muchacho está en ruina por mí, pero vamos a salir de la ruina. Fue gran partido, sí. Fue muy gran el partido de hoy. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema. Ok. Acá está la tabla de la selección de Dinamarca, tío. Dinamarca tiene 12 puntos. Alemania tiene 12. Finlandia tiene... Ok. El próximo partido vamos a jugar contra... Contra Alemania, tío. Vamos a jugar contra Alemania. Si quieren ver más videos, suscríbe si ya tienen las notificaciones en sus comentarios. Déjense sus comentarios, por favor. Noruega está feísimo. 0 puntos. Grecia tiene 1 por lo menos. Suecia tiene 4. Finlandia tiene 6. Alemania tiene 12. Sí, la verdad. Noende. a la alemania tiene 13. Gracias. Ya se termina. Chao.